Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Taller d'Arpilleres Taller d'Arpilleres Treballar amb persones, dones, en risc d'exclusió social. Barris, inclusius, Gandia. És el nom del programa d'Onix. Aquesta fantàstica i creativa, imaginativa exposició. Però amb un caràcter social més que marcat. Anem a visitar, anem a conèixer el contingut, els orígens d'aquesta exposició que ens du al Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Gandia. Es convidem que visiten, però anem a mostrar-los un poc les obres d'art que han eixit d'este taller. I tot això gràcies al treball de les persones que ja veuen i que m'acompanyen. Ells són tècnics d'animació sociocultural del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Gandia. José Jordán, bona vesprada. Mola, bona vesprada, Dani. I també com a tassó, Verónica Montó. Verónica, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, taller d'arpilleres, barris inclusius de Gandia. És aquest programa. Però, clar, abans de res, arpilleres, què significa aquest concert? Bé, arpillera és simplement el nom de la tela en la qual es treballa. Es fa, en aquest cas, les manualitats. Però el tema d'arpilleres ve concretament de Xile i és una mena d'expressió, de fer saber que no estàs d'acord en alguna cosa mitjançant l'art, mitjançant l'expressió cultural del treball d'arpillera. I això és el que han fet les dones. Anem a parlar amb algunes d'elles. Abans de res, també, parlem de tassoc, tècnic d'animació sociocultural. Vosaltres es tracta d'estar al costat d'aquelles persones, podríem dir, vulnerables, no? Animar-los a mantenir-se actives i a relacionar-se. Sí, efectivament. En los tassocs lo que hacen es animar a la gente a hacer cosas, simplemente. En este caso, son un colectivo de mujeres. Les hemos ayudado un poco a que salgan de sus casas, que se relacionen, que creen nexos, que creen incluso amistades. Y yo creo que han salido bastante bien, el objetivo se ha cumplido en este caso y estamos muy contentos nosotros y creemos que ellas también. Ahora iremos hacia donde están las obras de artes, pero yo quiero que mi compañero pues empiece a mostrar a aquellas personas que están en casa. Aquí tenemos materiales, materiales que son los que se han utilizado en aquesta, para hacerles sobres d'arc, que ahora anem a Bore, no? Comente unos segundos. Correcte. Mira, principalment, i com a material principal, està l'arpillera, que és una tela de sac, com el comentava. Això ve de Xile i era una manera de reivindicar-se les dones per el tema que els homes desapareixien en les guerrilles. I el material que tenien a mà era tela de sac i alguns draps, alguns fils. I el material principal és la tela d'arpillera. I a partir d'ahí, en trossos de foam, en trossos de tela, en llanes, en fils, va creant-se un poquet, va plasmant-se el sentiment de cada persona. I així veiem alguns esbossos, no? Perquè suposa que les dones en este taller han treballat, ja ha sigut una primera idea original, però han anat adaptant-la i canviant, no? Sí, lo que les explicamos, sobre todo en la primera sesión, era que ellas se imaginaban, porque el tema que elegimos fue el coronavirus. Entonces, que un poco plasmaran lo que ellas habían vivido, sentido o pasado, o incluso lo que pensaran en el futuro, intentando siempre un poco ser optimistas y positivos. Siempre les explicamos que el primer dibujo que hacían no tenía por qué ser lo que al final plasmaran. De hecho, algunos de estos no aparecerán ni ahí porque al final cambias o te cambia la vida o han pasado por el coronavirus o algo y lo ven de otra forma. Y entonces, sí, en un principio era esto, pero fue cambiando y al final la exposición es lo que tenemos aquí. Claro, estamos hablando de una forma d'expressión, que esto se marca en un programa que es Barris Inclusivos Gandía, ¿no? Correcte, es un programa subvencionado por Consellería de Benestar Social y Barris Inclusivos en Gandía comença en 2018 en un proyecto de seis meses y se va a parar. Y en 2019 ya va a arrancar para un periodo de prou más largo. Nosotros comencem a trabajar, lo que trabajamos en el NEXE, trabajamos en muchas cosas, tanto en dones como en chiquets. Y en un principio hay mucha variedad de actividades. El tema es que cuando viene la pandemia, se paren, no pueden hacer grupos, se complican muchas cosas. Entonces, entonces, teníamos que reinventarnos una miqueta y ahí surgió la idea de Arpilleres, porque Arpilleres es una manera de trabajar que cada una de ellas puede trabajar individualmente. En el seu material, no hace falta compartir materiales, no hace falta juntarse más, incluso teníamos la opción en un momento que no nos dejaban hacer ni siquiera juntarnos, de poder hacer la actividad mediante WhatsApp. O sea, en videoconferencias y eso, estábamos en contacto para que no nos perguera ese contacto y poder continuar en la actividad. Supongo que es un trabajo más que satisfactorio. Sí, sí, nosotros estamos muy contentos. Estabamos muy orgullosos porque otros años no habíamos tenido unos resultados tan claros, pero en este caso sí que al final, como hemos conseguido hacer la exposición y todo, vemos como valorado el trabajo que hemos hecho nosotros y sobre todo es ella. Sí, ahora vamos a hablar con algunas. Bueno, vamos a recordar, mientras nos acercamos un poco a algunas de las obras, venga, José, hasta el 27 de agosto, hasta el 27 de agosto, es para visitar. Si veiem, es la primera obra que nos obre el camino a esta exposición que queremos recorrer. Esta, por ejemplo, Jamila, es la autora. La vida es maravillosa, es el lema de esta obra. Ese es el resultado fantástico. Sí, sí, y como veis, gasta un montón de materiales. A veces lo traían ellas mismas porque tenían ideas en casa y luego venían y lo plasmaban. Cada una tiene un estilo completamente diferente. Hay unos que son más alegres, otros que tienen otros conceptos como la vacuna, otros como las fiestas que echamos de menos. Podemos seguir un poquito para ver la siguiente. Decías tú, son lemas, ideas diferentes que se plasman en cada obra. Cada uno, pues, cómo ha visto, ha vivido toda esta situación o cómo espera que sea en un futuro o lo que echa de menos. Porque ahora veréis otra que echa de menos, por ejemplo, las fiestas con la familia. Esta de la que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Como veis, mezclan bastantes técnicas porque en algunos casos cosen, en otros casos pegan. Pues también un poco para, pues, eso. Según como el día, como lo teníamos también porque eso influye. Claro. Eso, José, podríamos decir que es un convoy total, ¿no? Una creatividad, una expresión artística en majúsculas. Totalmente. Principalmente porque cuando comencemos, ellas son las primeras que dicen, pero si yo no sé hacer esto, yo no sé bordar, yo no sé. Y yo diría, yo tampoco. Y yo también, hay una arpillera, de hecho, nosotros también tenemos arpillera penjada porque, claro, estamos allí, estamos allí, estamos en ellas, estamos haciendo la matrimonía. I meu y participación. Correcto. Entonces, es muy interesante y, sobre todo, muy divertido. Y, sobre todo, el objetivo principal que es crear ese nexo entre las mujeres, que podamos compartir esas sensaciones, que podamos, sobre todo, en el tema del COVID, que es como ellas y nosotros también tenemos esas preocupaciones. Entonces, eso es mal de caso, pues es una manera de poder compartirlo, de poder expresar-ho y siempre digo que carrega compartida pesa menos, ¿no? Y la verdad es que muy contentos. Pues han expresado la suave a través de estas obras que vamos a continuar recorregando así en el claustre de la Biblioteca Central, pero vamos a escuchar la veu de algunas de ellas. No os me n'ajudo ahí porque después m'ajudareu a continuar. Bueno, así están todas, algunas, ¿no? Són algunas de las mujeres participantes, pero, claro, no todas. Volen, pues, ir en cámara o hablar. Así tenemos tres. Una representación, chicoteta representación. Soledad Contreras. Buenas, perdón. Hola, buenas. Buenas. Soledad, yo no sé qué tal ha ido la experiencia. ¿Es la primera vez que hacía este tipo de obras, de material? Sí, y además te emociona mucho porque hay muy buen compañerismo, hay armonía y entonces te va enseñando cositas. Claro, hay buen rollito, buen ambiente y eso anima. Y yo no sé si tenía claro en un principio su obra, lo que quería hacer o la idea la tuvo que trabajar mucho y la cambió más de una vez. No, me ayudaron muchísimo. Lo único que yo iba representando la fiesta, con el coronavirus ha desaparecido todo, entonces, pues… No sé si ya tenemos por aquí su obra. Está más hacia ella, pues luego iremos a verla. Entonces, sería claro. Bueno, aquí hay dos compañeras más también que queremos hablar con ellas. Rosa Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rosa, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha ido? Bien. Yo, la verdad, es que me lo he pasado muy bien. Muy bien. ¿Y era la primera vez también que tenía contacto con este tipo de materiales? Sí, 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 sí. Y ha sido muy divertido. Bueno, y en este caso, Soledad nos hablaba de la fiesta, ¿no? Las fiestas que se han perdido por el coronavirus. Y usted, ¿qué idea quería plasmar? Yo que se acababa ya todo y que volvíamos otra vez a poder salir, al parque, pasear, fiesta, todo. Sí, todo lo que hasta ahora era normal y ahora luchamos de menos. Pues, Olga Popkova, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Olga, también, ¿cómo ha ido la experiencia? Supongo que más que satisfactoria y agradable, ¿no? Es que demasiado agradable. Es nuevo para nosotros, demasiado nuevo, como nunca he hecho, porque es compañerismo, como se dice, y el tema era del coronavirus, que duele a toda la alma. Esa es mundial. Y eso yo he pintado también como coronavirus, el mundo, para que Dios proteja nuestro planeta. Y, pues, experiencia con asistentes. Tenemos maravillosos todos. Aplausos a ellos, de verdad. Bueno, para repetir, ¿no? Si repetirá no le importa. Sí, sí, sí. Sí, esperamos más. Esperamos más cursillos estos. Y, Olga, aparte de la tela, que es la básica, la tela de saco, ¿hilo? ¿Ha utilizado usted botones o...? No, solamente la tela, los hilos y lo que faltaba. O sea, si subiera una segunda vez, supongo que improvisaría, añadiría más. Con más ganas. Perfecto. Pues, muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, José, Verónica, yo volría que aprofitarem que nos acompañare, bueno, nos acompañe Paco con cámara y hasta mostrarnos algunas imágenes. Entonces, bueno, seguimos nosotros, comentábamos. Bueno, la verdad es que volríamos repetir las dones que han partido. Sí, sí, sí. A més de... Bona señal. Sí, sí. De fet, Olga, que es la última chica en la que has parlat, ya nos ha oferit, ella, mostrar-nos algunos tallers que ella conoce, que sabe hacer. Y es interesante, o sea, porque seguramente lo que sea el tema de arpilleres no repetirem, pero un otro tipo de actividad sí. Esperemos que se normalice la cosa, evidentemente, que nos pongamos a juntar, que pongamos a hacer un poquito todo lo que hacíamos antes, ¿no? Más variedad de actividad. Y estamos hablando de... Bueno, veíamos imágenes, la verdad es que son fantásticas. Comentabas tú, José, que al principio dices, pero ¿qué anemos a hacer si no lo sabemos, no lo han hecho nunca? El resultado es fantástico, la imaginación, la creatividad, ese poder, esa capacidad de creatividad y el colorido, que es importante, ¿no?, que ponen las dones. Sí, lo diferente es que son todos, porque, mire, si os dais cuenta, por ejemplo, Núria utiliza un montón de piecitas, que le costó muchísima faena, que este es un trabajo fantástico, por aquí también utilizaron goma eva, pero cada uno, desde un punto de vista completamente... Es que no hay dos iguales, y eso es lo que lo hace tan enriquecedor. Piezas únicas, que eso es importante en el arte. Sí, sí, y cada punto de vista tan diferente, incluso los barrios, afecta. Desde el barrio desde el que se ve, también influye en la obra que han hecho. Perfecto. Vamos a seguir, porque vamos a intentar recorrer toda la exposición, que, y si sí, fins al 27 de agosto, pueden visitar estos, estos, estos obres d'Arca, que han hecho ese taller d'Arpilleres, que arriban en el programa Barros Inclusivos de Gandía. Estén hablando de dones de diferentes barrios, de Beniopa, Plaza Elíptica, Corea, Raval y Grau, ¿no?, que han confeccionado estos... ¿Son 23 trabajos? Sí, es que han finalizado, sí. Habían más en un principio, pero por situaciones, por circunstancias, o igual se apuntaron a cursos, o empezaron a trabajar, pues han tenido que ir dejando la actividad, y al final hemos conseguido 23 piezas finalizadas. En poco tiempo, también hay que decir que empezamos en noviembre, paramos en la segunda ola esta de enero-febrero, y este trabajo casi todo es de marzo hasta estas fechas, que está muy bien, para el poco tiempo que tuvieron. Eso demuestra que tenían ganas de seguir, que no han abandonado. Continuamos. Y es importante también, yo supongo... Bueno, así veían, este es Olga, ¿en quién han parlado? Este es el de Olga. Olga, ven aquí, que nos estás siguiendo. Esta es tu obra, Dios protege nuestro planeta. Esta es tu... Este es coronavirus chino, es muy enfadado, y vacuna, y gel, que siempre llevan mascarilla, llevamos mucho higiene, y protegemos como podemos. Sí. Aquí dices tu eleva, en momentos como los que hemos vivido, lo más importante es mantener viva la fe. Pues ahí está tu obra, Olga. Gracias. Bueno, comentaba, son dones de diferentes barris, y es que han participado en este programa de barris inclusivos. Sí, sí. Com bé comentaba, son de cinc barris que tenim a Gandia, y res, sí, son dones que venen derivadas, y las cuales pues trabajamos en ellas. Y desde cuando comentamos, técnic en animación sociocultural. Esteu treballando, Souta Socs, del Departamento de Benestar Social de l'Ajuntament de Gandia. Creo que hace un par de años, no, José, que estás en el Departamento de Benestar Social. Correct, correcte. El projecte ve del 2018, pero como comentaba antes, va a ser per a 6 meses, y en el 2019 torna a eixir, y aleshores es crea una bolsa de trabajo, y em vaig presentar y vaig tener la sort de poder entrar en compañía de Verónica, y muy a gusto. La verdad, sí, dos años por temblar, ahora en agosto fará dos años. Pero tú, abans, Betes, continuo en visitar la exposición, tú ya vens, también tienes más experiencia como a Tassón, ¿no? En Roto, m'has comentado que estabas? Correcte, sí, jo he estat 4 años a Rotova, treballant com a tècnic, com a Tassoc. El tema es que en Rotova em dedicava més al tema de cultura i festes. Bueno, yo no sé, también, Soledad hemos hablado, hemos llegado a la obra de Soledad, todavía no, pues la tenemos aquí, cuando lleguemos, me fijo y también me comentes, Soledad. Claro, supongo que la valoración que haces de toda la teva trajectòria como a Tassoc, pero un poco ese contacte, ¿no?, de ese carácter tan social del trabajo, de ayudar a aquel que lo necesita, donarles las herramientas, que sea la arte, la cultura en general, supongo que eso es más que satisfactorio. Correcte, sí, es simplemente, si la feina que fas t'agrada i damunt reps una satisfacció personal, com que has fet un bon treball, com que els objectius que t'has marcat durant un temps han eixit, això no està pagat, això no està pagat. Sí, Verónica, ¿tú també, molt de temps ja com a Tassoc? Sí, jo acabé en 2016, los estudios, y estuve trabajando en centros de juventud en València, y ahora ha cambiado, después fui a residencias de ancianos, o sea, los perfiles han ido cambiando, pero siempre es muy gratificante trabajar con personas y ver que obtienes resultados gracias a ti. Valoración positiva. Mucho, sí. Bueno, aquí tenemos Soledad, ven aquí, acompáñanos de nuevo, Soledad Contreras. Bueno, decías tú de la fiesta, la bata flamenca no falta. Hombre, claro, eso es lo primero, como la falla, todo, a ver si viene ya mejor tiempo y se va ya el bicho este. Así es, tú como lo dices en el lema, por fin vuelven nuestras fiestas y tradiciones. Tú llegas desde el Grupo del Raval, ¿no? Sí, sí. Pues enhorabuena, Soledad, muy buen rollito la obra, enhorabuena. Claro, hay que cogerlo todo con armonía. Así es, gracias. Pues seguimos nosotros, porque ya estamos en la recta final de esta exposición, Barres Inclusivos, Gandía, el taller de las arpilleras, los animamos que visiten hasta el 27 de agosto, aquí en este espacio fantástico de la Biblioteca Central de Gandía, como es el claustre, ¿no? El claustre de este lugar emblemático, que es un contenidor cultural, y por eso están así las arpilleras. Exposición tèxtil. Una cosa, así está buida la tela. Esta tanca la exposición. Supongo que es algo simbólico. ¿Quién me lo comentas? Sí, queríamos un poco que la gente cuando llegue aquí reflexiones sobre qué trabajo haría, o cómo plasmaría ellos lo que han vivido. Ah, un buen remar. Sí, sí, claro. Tu, com a visitant de l'exposición, veus un treball d'unes persones anónimes que no coneixes, però al final de la ronda, quan ja has vist tots els treballs, veus una arpillera en blanc que el fa pensar una miqueta referència al tema que estem tractant, que és el coronavirus. O sigui, tu què plasmaries en esta tela? Si la tingueres en les mans, si tingueres material per a fer, què plasmaries? Per reflexionar al visitant i que té una actitud activa, que és allò important, el crear algun sentiment en l'espectador. Correcte. Perfecte, doncs un plaer, Verònica, José, per estar amb nosaltres, per visitar-nos i guiar-nos en aquesta exposició fantàstica. Bueno, està anat darrere, no vaig a molestar res, darrere veuen algunes de les dones que han participat en esta fantàstica iniciativa, en este programa, Barris Inclusius Gandia. Són arpilleres, han donat la seua força, la seua veu, a través de la creació artística. Així que un aplaudiment per a tots vosaltres. Enhorabona, ja sabem, taller de les arpilleres, en esta exposició tèxtil. Enhorabona per la part que vos toca, que és molta. Moltes gràcies. Gràcies, José. Moltes gràcies a tu. Posem ja el punt i final, en esta imatge de família, que a veure si es torna a repetir, si no en una altra línia de treball. Fins al 27 d'agost podem visitar esta exposició. En el claustre de la Biblioteca Central de Gandia. Nosaltres volíem mostrar-los el contingut en este magazín. I res més. Gràcies per estar ahí fins al pròxim programa. Gràcies. 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 para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.